Estoy absolutamente convencida de que si un sindicato como el CESIF, que es el más importante que es de los funcionarios en las cárceles, que tiene una fuerza tremenda y que está en todos sitios, estoy convencida de que si viera que se están produciendo situaciones de ilegalidad flagrante, serían los primeros en denunciarlos. Yo creo que además son ellos el termómetro perfecto para detectar cómo está.